Los cielos cuentan tu gloria La creación proclama tu poder Y yo fruto soy de tu gran amor Te adoro mi Jesús Si todos tendrán que reconocer Que como uno al Dios es igual Si toda rodilla se doblará Y toda alegría tu fe Me dará tu adhesión Los cielos cuentan tu gloria La creación proclama tu poder Y yo fruto soy de tu gran amor 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 Los cielos cuentan tu gloria La creación proclama tu poder Proclama tu poder Los cielos cuentan tu gloria y yo fruto soy de tu gran amor Y yo fruto soy de tu grande amor